Hola y bienvenidos, en esta ocasión les damos el nuevo capítulo del modo carrera de FIFA 15 Vamos a ver las ofertas que tenemos, las que habíamos dejado en el capítulo anterior Pues como ustedes fueron y supieron que del capítulo anterior fueron los equipos teutones Los que me hicieron ofertas, pues vamos a analizar cuál será la mejor posible La verdad, el Revolution queda descartado Estamos analizando, la verdad creo que me voy a dejar guiar, llevar tal vez por la posición que tienen en la actual liga Está en la séptima posición, 14, creo que el más bajo pues sería ese el Igostal Vamos a ver, lo más pronto creo que posible, creo que será el equipo del Igostal Y el equipo del Igostal pues me dice, pues lo demás que lamentablemente pues no han decidido contratarme Que seguirán buscando a otros candidatos Tenemos una nueva oferta del equipo del Empoli A ver, que nos dice pues la misma historia, pues no sé qué pasa Si algo problema del juego sería tan malo la verdad pues para que ya me digan dos equipos Vamos por el tercero que es el equipo del Vitesse El Vitesse o en la vez, en su respuesta pues me dice que le agradecemos su interés por dirigir al equipo del Vitesse Pero lamentablemente hemos decidido pues seguir buscando a otros candidatos Lo que significa que bueno, pues al final todo pues Ni Alemania, ni Holanda, ni Italia Y la verdad vemos las estadísticas, la verdad pues me pongo a pensar, soy tan malo Pregunto yo para poder decir que ninguno de los tres equipos me pudo contratar Pues la verdad yo tenía esa intención de irme Pero la verdad pues creo que es hora de hacer pues tal vez, creo yo, lo mejor posible los fichajes Para el equipo del Cielo al final de todo pues ya tres equipos dieron que no Vamos a ver Felipe Mora, pues me lo habían dicho con anterioridad pues que lo comprara igualmente Pero bueno pues vamos a ver cómo, qué nos vamos a preguntar primeramente por Felipe Mora, delantero Igualmente vamos a tener que comprar, ya no vamos a prestar Smith Brown, el equipo del Ciri, vamos a preguntar qué nos dicen porque ya se nos fueron todos Jiménez, el Sago Togre, vamos a ver qué nos dicen, vamos a preguntar Poyaroba, si saco, vamos a preguntar el equipo del Bona, que ya se nos fue a Capó, Jiménez Tu pregunta sobre pues Felipe Mora me dicen que 2.500.000 euros Por la oferta creo que tengo 20 millones a disposición Ya que después del campeonato pues me dieron un poco más de dinero Tengo billete de momento, tengo plata Vamos a hacer la oferta por el jugador chileno del equipo del Outdanks A ver qué nos dicen Vamos a poner un jugador que no me interesa delantero, que tengo muchos delanteros por cierto Vamos a tratar de comprar pues a Felipe Mora pues ya que me lo habían dicho con anterioridad Pues para que ustedes vean que tal vez a ustedes ya se les habrá olvidado Pues a los tres pelones, a los tres pelados que me ven en mis videos Pues a ustedes ya se les habrá olvidado pero a mí no se me olvidan Lo tengo ahí en la preselección Me dicen ahí que 2.800.000 euros por Sago Togre Si saco por 1.800.000 La verdad pues creo que Smith Brown pues parece una muy buena oferta Está barato, joven, además igualmente lateral derecho Como ustedes ya saben les estaba diciendo que acapó Jiménez Se me fueron todos los prestados Se me han ido Pues la verdad pues La verdad tengo que reforzar el equipo Pues y reforzar el medio campo igualmente La defensa Tengo que pues Echeverry igualmente tuvo que irse Al final se fue, vamos a ver que nos dice 230.000 pues Smith Brown Lateral derecho Sago Togre Igualmente 2.800 Vamos a ver 2.950.000 A ver que nos dice el equipo De Lejabre Si saco Jarouba Si saco 1.800.000 Pues Es lo que vale Vamos a ofrecerle un poco más Porque la verdad no vamos a ofrecerle la cantidad exacta Vamos a ofrecerle 1.950.000 A ver que nos dice el equipo francés Buscamos otro delantero igualmente Benic Afobé Puse transferencia igualmente Pues he puesto transferencia A Tristan Bowen La verdad pues no me lo han comprado de momento Vamos a ver Dice que si el equipo del Arsenal Puedo negociar 1.000.000 El jugador vale 725.000 euros Vamos a darle igualmente a Ocoli Jugador que no me interesa No entra en los planes La verdad que no hubo delanteros de nivel Ya los 2 delanteros que tengo vigentes Pues están un poco ya Grandes El Autaxi de Leano dice que ha aceptado La oferta por Felipe Mora Delantero El goleador el Felipe Mora A ver que me dicen Pues me dicen que puedo ya negociar con el jugador Felipe Esperemos que Felipe diga que si Que de Ah el Pues quiere 10.000 Yo le doy 7.000 A ver que me dice 4 años Se lo damos Perfecto Vamos a darle pues 4 años 7.000 4 años 7.000 de bolsillo de sueldo Esperemos que nos diga que si Oferta aceptada Alejandro por favor Saca Tauré Miren el precio Cuanto Cuanto pide de sueldo 25.000 27.000 Vamos a darle 28.000 Pues el pide 25 Vamos a darle 28 Vamos a darle 4 años Lo cual el exige Exige 3 Pero vamos a dar 4 Al final de todo A ver que nos dice Igualmente pues El Monaco Pues dice que Acepta Por Yaroba Si saco Acepta la oferta De lateral derecho Acepta La oferta Pues si puedo ya negociar Con el jugador Pues directamente El pide pues 4 años 8.000 de sueldo Se lo damos Todo lo que el quiere Esperemos a ver Que nos dice El City Pues acepta Que puedo entrar En negociación Con Asli Smith Brown Lateral derecho De 20 años Perfecto Todas las exigencias Del jugador Pues las complacemos A ver que nos dice Vamos a buscar también Jugador de medio campo Ya que están un poco grandes Osvaldo Alonso Se tuvo que ir Para que le haga competencia A Gonzalo Pineda El jugador El City Como teníamos billete Pues preguntamos Por Claudio Marquisio Porque ya tenemos Al jugador francés Que preguntamos Por Marquisio Ahora por Tomás El equipo del Atlético De Madrid Recupero de balón Pues ya ver El jugador Pues del Nantes Nos dice que 4.800.000 Mucho dinero Para mí Pienso que Valentín Ronger Mucho dinero Benic Afobé Pues me dicen Que puedo negociar Estoy negociando Con el jugador 4 años Pide 15.000 euros De sueldo Se lo damos No hay problema La pregunta Sobre pues 35.500.000 Pues Bye bye Ya se olvidaba Ya nos olvidamos De Marquisio Vamos a ver Nos dice que Que estamos Que está dispuesto Pues Tomás A cualquier oferta Pues está abierto A cualquier oferta Que hagamos Vamos a ver Cuanto le vamos a ofrecer Vamos a ofrecerle 600.000 800.000 El jugador vale 550.000 euros Vamos a ponerle A aceptar oferta A ver que nos dice Tomás Vamos a ver Otro jugador Necesitamos un central Como Jimeno Ya se nos fue Vamos a tratar De traer pues A Solainer Gido Solainer 19 años Felipe Mora Pues ahí ya Dijo que sí Está contento Y atención Hemos comprado A Felipe Mora Lo tenemos Nuevo fichaje Llega el equipo Del Seattle Perfecto Solainer Nos han dicho Que pues Dicen que sí 1.300.000 Vamos a ofrecerle Un poco más Para que pues A tratar de asegurar Jugador joven 19 años Vamos a ver Vamos a ver En vez de Jiménez El Atlético de Madrid Dice que acepte Que puedo negociar Pues con Tomás El medio centro Defensivo El equipo del Atlético Vamos a comprarlo En esta ocasión Cero préstamos En esta temporada Vamos a comprar A Tomás Vamos a ofrecerle Un poquito más De sueldo El pie de 15 Le vamos a dar 18 4 años A ver que nos dice El propio jugador El Borussia Mora Pues dice De Guido Solainer Jugador central Auxerio 19 años Dice que sí Que acepta Puedo negociar Con el jugador Directamente Es lo que estoy haciendo A ver que nos dicen A ver que nos dice Solainer Defensor central Ya la defensa Está un poco vieja Igual la delantera Por lo cual Estamos Ya hemos contratado A Felipe Mora Igualmente Pues Tomás Pues ha rechazado La oferta Al final de todo Que dice Que no llena Las expectativas Que le ofrecí Pues al final Ya queda olvidado Yarova Si saco Al final de todo Pues me dijo Que sí Se nos une Nuevo fichaje Igualmente Otro jugador Pues Ancel Smith Brown Se nos une El equipo del Seattle Ya tenemos dos Ya reforzamos Con Felipe Mora Smith Brown Igualmente Pues Yarova Si saco Y ahora Guido Solainer Ahí ya van cinco Guido Solainer Se nos une El equipo del Seattle Perfecto Vamos poco a poco Armando Igualmente Afobet Pues me dice Que sí Todo perfecto Dice que está de acuerdo Con lo que le ofrezco Lo compro No lo compro Creo que sí Vámonos Porque Oba Oba Martins Y Clint Densi Pues ya están grandes Con Felipe Mora Y este jugador Pues la verdad Pues la verdad Pues se me pone Bastante joven La delantera Otro Pues medio centro Pues ya me habíamos Hecho por Marquisio Por Tomás Igualmente nos habían Dicho que no Al final Vamos a ver Por otro jugador Que usted Yo me acordé Lo tenía En la preselección Los jugadores Pues por decirlo así Favoritos Tres millones Vamos a ofrecerle A ver Que él vale Dos ochocientos mil euros Le ofrecemos Tres millones El equipo Del Santiago Wander Dice que está De acuerdo Con lo que le ofrezco Ahora vamos a ver A tratar de convencer Al propio jugador Ander Robles El equipo Del Santiago Wander La verdad Pues démelos En capítulos anteriores Pues me habían dicho Que lo compraran No se pudo comprar No lo pude contratar Para Cobreloa Pero bueno Pues nunca es tarde Para poder comprar Y poder cumplir la promesa Y la verdad Vamos a ver Que nos dice Ander Robles Acepta La oferta Que le hemos hecho Pues ahí es cuestión mía De aceptar O esperar Pero bueno Como yo lo quiero Es importante Un mediocentro Joven igualmente Buen Un buen Recobar de Blon Lo hemos fichado Lo hemos fichado Ya tenemos el equipo completo Si ustedes se fijan La verdad Pues no hemos comprado No hemos Hecho cero préstamos Y la verdad Algo raro que me pasó No entiendo No me fijé La verdad Creo que ahí Pues fue un error mío La cagué totalmente Pero bueno Leonardo González Jugó artículo Atrás de la izquierda Estaba Remy Quería buscar ahí Quería buscar a Leonardo González Y no lo encontraba Al final de todo Pues creo que se le venció El contrato La verdad No le puse atención a eso Ni a Dios Me dijo Igualmente Prácticamente Me dijo así como Osvaldo Alonso Que solo se fue A Dios Gracias La verdad Pues yo lo andaba buscando Por aquí Por ahí Al final de todo Pues creo que Con la compara De Andrés Robles Creo que Andrés Robles Pues podría ser El jugador titular Pues en el medio campo Vamos ahí En la combinación Junto con Con Andy Ross Pero bueno Smith Brown Puede jugar por la banda izquierda Igualmente Pues lateral Izquierda y derecho Eso es una muy buena ventaja Yarova Si saco Por la banda derecha Sogleiner Por la central Ahí lo vamos acomodando Poco a poco 67 de general Igualmente Que Andrés Robles Tiene 68 Ahí está Gonzalo Pineda Puede jugar De lateral izquierda Igualmente Puede jugar De medio centro Igualmente Por la banda izquierda Entonces sacaríamos A Gonzalo Pineda Que está un poco grande Pondríamos Andrés Robles De titular Igualmente Por la banda izquierda Pues podría ser ese Alternar Igualmente Pues con ese Smith Brown O el mismo propio Gonzalo Gonzalo Pineda La delantera Pero creo que ahí Oba Oba Martins Ya está un poco grande Ahí están los dos delanteros Que acaban de comprar 67 Avaloración general De los dos Afobé Con tanto Afobé Y Felipe Mora Pues la verdad Están parejos En sus stats En la edad Igualmente Pero bueno Lo más importante Creo que Oba Oba Martins Va ahí Va a aflojar un poco Y creo que ahí Vamos a Vamos a introducir Vamos a meter Y vamos a poner ahí A Felipe Mora Junto con Clint Densi Dembol o no Dos fichajes Para que los conozcan Un poco más de cerca Vemos el central Solainer Hemos armado el equipo De atrás Hacia adelante No de adelante Hacia atrás Vemos a Smith Brown Perfecto Seguro que puede jugar Por la banda izquierda Por la banda derecha Jugador interesante Joven además Propiedad del equipo Del Seattle Hemos comprado Sisaco Del equipo del Mónaco Del lateral derecho Ahí vamos Poco a poco Bárbaro Ander Robles El medio centro El ex Santiago Wanderes Lo tenemos Lo vemos en pantalla Que bárbaro Nuevo fichaje No me acuerdo No me olvido De lo que ustedes me dicen De lo que me comentan Sus opiniones Afobé Nuevo delantero Igualmente lo tenemos Afobé Venido del Arsenal A ver Tenemos igualmente Ahí El ex Outdags Italiano Felipe Mora Lo tenemos Ya lo tenemos Fichaje Ya lo tenemos Contratado Con el equipo del Seattle Va a disputar La Major League Soccer Vamos a ver Ya todo listo Amigos La verdad pues Está todo listo Para poder arrancar Ya eso lo veremos En el próximo capítulo La verdad Estamos listos Y preparados Para ver A los nuevos fichajes Al equipo Al nuevo equipo Del Seattle Sonder Pues la verdad Con nuevos fichajes Con nuevos jugadores Con nueva sangre Con nueva mentalidad Y la verdad Pues se lo vienen Cosas importantes Con esta nueva era Del equipo Del Seattle Sonder La verdad Pues bueno amigos Todo preparado Para hacer El inicio y debut De estos jugadores Que hemos comprado Que hemos contratado Para la próxima temporada Que está por comenzar Pero bueno amigos Eso lo veremos Más adelante En el próximo capítulo Este fue el capítulo De esta ocasión Espero que les haya gustado Y hasta la próxima